¿Cuál fue la oportunidad de jugar en un club? Un poco sí, porque en ese momento en Argentina no tenía la posibilidad de jugar en un club. Al menos las personas que me manejaban no tenían ese contacto. Pero sí, fue algo difícil de decir, bueno, me voy a no sé dónde a intentar jugar fútbol. Bueno, muchas cosas. También fue una decisión de cambiar de país, de cambiar de fútbol, cambiar la situación personal que tenía ahí, que me sentía muy cómodo. Pero bien, contento de venir, de formar parte de este club, del proyecto. ¿Cuál fue la oportunidad de estar en el club? Estaban muy contentos. Estaban más expectantes de que iba a ser un nuevo lugar y una nueva ciudad que yo, que era el que pensaba quizá en ese momento o no, y fueron los que me impulsaron quizá a tomar la decisión. ¿Cuál fue la oportunidad de estar en el club? Ah, bien, cómodo. Sobre todo cuando no hay tanto tráfico. Cuando me manejo con esos horarios está bien, pero cuando me quiero ir a pasear a algún lado, tengo que mirar bien la hora y calcular lo que puede pasar después. No sé, pero no, qué sé yo, conozco varios lugares, ya conozco un poco cómo funciona todo, a la gente, se pasa bien. ¿Un espejo? Bueno, lo fue, ya, creo que en un momento llegas a un momento, a una etapa de tu vida donde ya sos adulto, ya sabes bien las cosas, ya aprendiste cómo más o menos manejar tu vida. Pero sí, fueron mis padres, mis espejos fueron ellos. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho, de los jugadores que vi, me gustó Zidane, por el, quizá en la posición que yo puedo, que yo puedo no hacer, ¿no?, esa función, pero más o menos, en lugar en el campo, la idea de creativo es él. Pero después es muchísimo bueno. No, qué sé yo, depende de ese el momento. A veces me agarra un día que quiero leer un libro de lo que sea, una historia o algo, música, escuchar música, por ejemplo, que hay seis semanas que soy el loco de la música. Y otra, no, otra, mira, quiero ver película. Pero, en general, qué sé yo, ¿no?, te acerotó un poco, te paseás, me gusta mi casa, con la familia. Lo que respecta a nosotros, porque yo, si, cómo se llevan los demás, no sé, no entiendo lo que hablan, pero, lo que respecta al fútbol, me gusta de la forma de preparar los partidos que tiene, que vemos videos, que se entrena pensando en el rival, en el siguiente rival, buscándole los puntos fuertes, los puntos flacos del otro equipo. A mí me gusta eso porque no es un entrenador que sale a jugar y no sabe quién, cómo jugar el rival. ¿Hasta la diferencia entre ellos? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quanti. Sellesto, bendito. ¿ Andaри WHY düşont wondered thinking pintar? ¿Ana chez myself? ¿Cómo se visita? En el cuarto de mi vida. ¿Cuál es tu hijo de mi vida? Ben 28 años. Evalu por ti. Evalu. ¿Tienes? Yo soy un hijo. ¿Tienes un hijo? Sí. Dos dos. Dos de mi vida. ¿Tienes? Tenis, un poquillo.